Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, que grato encontrarnos aquí en Exovinos con un expositor de vinos, precisamente de una región donde se produce en Chile, en Argentina y es precisamente Don José Alberto Zucardi que se encuentra aquí en Corferia Bogotá exponiendo Bueno, ¿cómo les ha ido en la exposición de estos cuatro días aquí en Corferia Bogotá? Bueno, muy bien, nosotros producimos vinos en Mendoza, Argentina y la verdad que es muy lindo ver el interés del público colombiano en los vinos de las distintas regiones del mundo hay un verdadero interés, un disfrute, una necesidad de conocimiento que realmente nos ha alegrado muchísimo estar acá hace muchos años ya vendemos en Colombia, así que bueno, ha sido muy gratificante Excelente, ustedes tienen viñedos, cultivan la urba, bueno, tienen sus propias cosechas Sí, cultivamos, claro, cultivamos más de mil hectáreas de viñedo y tenemos dos bodegas Zucardi que estamos acá, Santa Jibuya que estamos allá así que bueno, es un mercado importante para nosotros Colombia Claro que sí, ¿cuántos años en el mercado latinoamericano y ya a nivel mundial? La bodega fue fundada en 1968 por mi padre y hoy estamos en 70 países en el mundo y ya está la tercera generación al mando, así que bueno, yo por hacer el vino argentino ha tomado mucho protagonismo, o el Malbec especialmente, pero bueno, esto nos da mucho gusto ver cómo las personas acá en Colombia disfrutan y cada vez que vengo veo un mayor nivel de conocimiento Claro que sí, son expertos en vinos secos, semidulces, dulces producimos una gama amplia de vinos de distintas variedades Argentina es muy diversa y tenemos vinos de postre que son dulces pero tenemos vinos de alta gama, vinos de gama media, hay una amplia selección de vinos Muy bien, ¿recomiendan beber el vino en qué momento del día y bueno, de qué textura? Siempre con las comidas, el vino es un gran compañero de la comida Nosotros en nuestra cultura nunca hablamos del vino como alcohol El vino es un alimento que contiene un 13, 12 por ciento de alcohol Entonces es muy saludable y la comida con una copa de vino es realmente otro nivel de satisfacción y es algo muy saludable ¿Ese alcohol es natural? Es natural, es el alcohol que viene de la fermentación del azúcar de las uvas y que digamos se incorpora con una serie de otros contenidos naturales que tienen las uvas y que es muy conocido que bebido con moderación es bueno para la salud de las personas Claro, nosotros somos inmigrantes italianos en Argentina Y ya nuestros ancestros trajeron el hábito del consumo de vino y el conocimiento también del cultivo de la vid Así es, señor Zuccardi, precisamente el vino pues es maravilloso al paladar El seco y el dulce que es lo que más conocemos acá en Colombia ¿Cuánto dura el añejamiento precisamente para que sean especiales? Dependen los niveles de vinos Hay vinos varietales que es conveniente tomarlos en los siguientes dos o tres años de la elaboración Pero hay vinos de guarda que pueden estar 20, 30 años que guardan muy bien y que conservan sus características cualitativas y las incrementan Pues en el proceso de guarda se va logrando una mayor complejidad en estos vinos Así que tenemos vinos de distintas características para distintos momentos y para distintos paladares Es cierto, ya luego sacado del barril del vino, cuando va a las botellas ¿Cómo se debe conservar? ¿Parado o acostado? Normalmente es acostado para que no ingrese mucho oxígeno por el tapón En un lugar oscuro, en la luz es un catalizador para la oxidación En un lugar fresco, hasta menos de 18 grados de temperatura De manera que el vino vaya evolucionando lentamente y no se oxide La oxidación es la mayor causa de envejecimiento prematuro de un vino Ok, ¿se sabe cuando un vino ya está malo, cuando ya no sirve o no siempre va a estar bueno? No, no, hay vinos que, los vinos son seres vivos, como las personas Ok Nacen, crecen, llegan a su plenitud, decaen y mueren Ok Los vinos de más alta calidad tienen una vida mucho más larga Los vinos para beber rápido y bueno, tienen una vida más corta Entonces, quien los consume tiene que saber eso Es muy importante la guarda, es muy importante con qué se lo combina el vino, el maridaje con la comida Ok Y es muy importante, digamos, beberlo en el momento oportuno Así es, ¿cuántos expositores han venido precisamente a Expo Vinos en Coerferia en Bogotá? La verdad que no sé, habría que preguntarle a la gente de éxito, pero hay muchos expositores de todo el mundo Por todo lado, y colegas suyos también están acá, de la región argentina, del cono sur Sí, por supuesto, hay varias bodegas de Argentina que están acá también Bueno, su mensaje para los colombianos, para que consumamos vino Que sigan disfrutando del vino Una buena comida con un vino es otro nivel Se disfruta mucho más Y el vino es un vínculo entre las personas El vino siempre se toma en familia Se toma con los amigos Y se disfruta con una buena comida Y siempre se bebe con moderación Pues señor Zucardi, le deseamos muchos éxitos En este último día de exposición aquí de Expo Vinos En la ciudad de Bogotá, en Coerferias Y esperamos verlo el próximo año por estos lados Y cuando haya Argentina, pues por allá nos saludaremos Será un placer Muy amable, hasta luego Muy amable, don José Zucardi Expositor, director también de la familia Zucardi Que ha venido a Expo Vinos Aquí en la ciudad de Bogotá, desde Coerferias Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo para el canal OZ Producciones Gracias Y el honor justamente De tener al señor José Alberto Pepe Zucardi en Colombia La persona coincidió Que estaba en la feria Y mírenlo, aquí está nada más y nada menos El dueño de la bodega Por supuesto Medalla de oro para concreto Miren el vino Don Jairo lo tiene Pepe, muchísimas gracias por venir Por apoyarnos todos los años Y por hacer esos vinos excepcionales Con tu hijo Sebastián Uno de los mejores enólogos No solo del continente, sino del mundo Y por favor, cuéntanos un poco Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias A este magnífico Equipo de sommeliers Latinoamericanos Quiero agradecer muchísimo A esta distinción Concreto es un vino Que queremos mucho Es un vino que expresa El Malbec de Valle de Hugo Es un vino Muy particular Porque es un Malbec Que como su nombre indica Está fermentado Y criado En piletas de concreto Sin efoxi Y son uvas Malbec De suelos muy calcáreos Suelos Aluvionales Con mucho contenido De carbonato al calcio Un lugar maravilloso Donde suelos volcánicos Y marítimos Se conjugan Y quiero aprovechar La oportunidad Para felicitar A Éxito A José Rafael A todo el equipo de sommelier Porque creo que hay pocos eventos De esta magnitud Para celebrar el vino En el mundo Creo que En Latinoamérica Es el más destacado Pero creo que Si vamos a otros lugares Del mundo Difícilmente Encontremos Tanta gente Quebrando al vino Tanta gente Disfrutando del vino Compartiendo al vino Así que bueno Un aplauso muy grande Para la organización Un armamento maravilloso Que se lleva a cabo En Badaña Muchísimas gracias Gracias Pepe Muchas gracias La música latina En su máximo nivel En una emisora La superior estéreo Perfecta para ti ¡Gracias!